hola que tal mis amigos bienvenidos aquí a otro vídeo en el canal de nelson les queremos mandar un saludo a todos los suscriptores de este vídeo canal y pues como verán aquí estamos en una tarde un poco solo quizás siempre hace falta un vídeo donde estemos interactuando con ustedes están aquí en nuestra casa bienvenidos a casa de kathy nelson tengo ratos ustedes de no mostrar ya un vídeo más adelante lo voy a mostrar cómo va verdad porque si tenemos avanzando algunos trabajitos y aquí tengo un tiradero no sé si todos los que construyen son igual que yo pero la verdad que no a mí lo que a mí no me gusta es el la suciedad no sé si de tantos casos me ha nacido siempre sigo así entonces quiero limpiarme todo esto y aquí les muestro parte de mi jardín verdad ustedes todo esto es como palmas no van a ser muy lejos no van a ser muy altos pero tampoco bien bajos aquí lo vamos a llenar de grama mira Tim vamos a llenarlo esta bueno Kim si esta bonito verdad si esta bonito porque ya a la hora de que se componga bien el jardín sea es bien chulo fíjese que todas las tardes creo que tal vez Tim ha sido uno de los testigos después de salir a trabajar programo los vídeos y me vengo aquí a ver qué que falta aquí dejamos tubería para regar que sea automatizado verdad que sólo encendamos la bomba y que se enciendan todos los chorros y donde estén los arbolitos verdad aquí tenemos ya la tubería ya la descubrimos Tim me ayudó y aquí también en los dos lados y pues ayudan las palmitas poquito a poquito hacer una toma de a para acá a ver cómo se viene desde aquí para allá o de a para acá o bueno lo vamos a dejar mejor con una duda si pues más adelante lo vamos a hacer así ya sacas cabal en tu vídeo si cabal mostrando todo cabal pues tal vez compraron tu drone para poder grabar todo sabes que si mucho que mejor si bueno entonces aquí tengo yo espacios esto vamos a la verdad que yo yo estoy construyendo con el corazón porque yo pienso en mi hijo pienso en Katy y pues quiero tener grama aquí verdad para que agarre un poquito la frescura y con palmitas árboles allá árboles todo aquí yo creo que se va se va a ver bien verdad por eso la gente que viene no me entiende que por qué dejé aquí verdad lo dejé porque así lo quiero ajá 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 van a hacer la estación ok bueno entonces en tanto le estamos de vuelta por acá esta manguera no tiene precio mago no cambio la otra si por lo dejo o no no lo que pasa que como son tres mangueras que están inyevidas está más más largo el tirón podríamos decir Increíble la fuerza que tiene el agua, se acuerda que aquí estaba seco y hasta sadoleamos y no quedó nada, por un año casi que se acabó sin nada. Vamos a ver que ya no me pega esto. ¿Cuál? Echándole agua así. Pues yo lo estoy echando pero no revivo. Bien hombre. Si si. Echándole agua así pega. Pega fue bastante. Chaval. Ya en un mes que me lo diga se va a ver bonito aquí. ¿Verdad? Ajá. Pues esta voz. Ajá. Yo hay días que estoy cansado, no quiero nada. Estoy cansado jefe. ¿No de veras? Ajá. Hay días de que, por ejemplo tengo que regar, arreglar aquí, ir a conseguir la madera. No manches vos. Es un trabajar que se hace. Sí vos. Y se miran bonitas las cosas pero cuesta. Sí. Sí. Fíjate que el que siempre me ayuda aquí, el que siempre se queda es el King. Ah, sí. Va. Él me sanció, ¿de dónde sanjeaste? De ahí para allá va. De... De aquí ve. De aquí. Va hasta allá en la orilla de la calle. Pero sí estaba duro aquí. Sí. Porque de duro que estaba la máquina que empezó a sanjear, se le jodieron, se jodió de donde está el hidráulico. Ah, sí vos. Ajá. Y ya no sirve. Y ya no sirve. Sí. A cambiar piezas nuevas. Ah. Ajá. Pues ahí vamos a ver cómo nos va este año, primero Dios. Yo siempre soy sincero. Esto es gracias a los inscriptores que ven los videos. Lo voy a limpiar aquí, mirá. Oh, está bueno, Kino. Sí. Ah, eso. Ya ahí ya no te levanta tanto polvo. No, vos. Compré una hidrolavadora. Usted no verás que se chingó, pues. Ajá. Ajá. Así me estaban diciendo que no salen buenas esas, dices. Va, ¿quién te vieron? Ah. Por ahí me estaban comentando. Porque esa es, es eléctrica. Son las de gasolina, de unas como color anaranjadas. Algo así. Ajá. Ajá. Si, ahorita está potente el vapor del sol. Ajá. Sí. Ahí a ver cómo nos vaina. A ver cómo nos va después. Sí, a ver. No, yo ahí se va a poner bueno esta cosa. Verdad. Ajá. Sí. ¿Será que terminaste tu casa en este 2024? No. Hasta el siguiente año. Si Dios los permite. Si Dios los permite. Ah, bueno. Yo lo termino. Sí, porque la neta sí es grande. Sí. La casa, incluso todos los cementos que utilizaste en hacer todo, todo eso. Que está fundido, eh. Fue bastante material que se llevó. Un gran dineral. Me imagino yo que invertiste. Ajá. Fue bueno que el dinero, tengo una mata ahí. Que lo sembré. El dinero va y viene, dijo Toretto. No, sembré una mata de dinero. No, está bueno, eh. Cada año corto. Ya, sí. Como está le ando ahí. Está bueno. Decime dónde la tenés. Ahí está. Y bueno, entonces fíjese que aprovechando la oportunidad de mostrar todo eso. Me voy a pagarte mucho agua también. Oh. Está bueno. Sí. Desde allá se está jalando el agua. Pero como se están poniendo varias. Son tres mangueras como de 20 metros, va. Oh, sí. Cuando te tira, va muy baja la presión del agua. Sí. Vamos a ver la cámara ahí, Tincito. Aquí tenemos al Tin. Le digo yo a toda la gente. Él es el que siempre se quedó. Siempre está preguntando qué hay que hacer. Sí. Como, eh. Qué va a hacer. No hay un trabajo extra. Más que todo. ¿Te gusta ganar extra, Agustín? Dejemos de eso. Porque la vez pasada cuando estabas temblando tus palmas. Dijiste que habíamos salido. Ajá. Y como vi que las trajiste ya solo para sentarlas. Ajá. Así pues. Me ayudaste, va. Ajá. También cuando recogimos todo el posteado que sacaron de ahí. Don Moy. Ah, vos lo hiciste, va. También te ayudé a recogerlo. No. Ya me lo estás echando en cara. No, no. Es que estoy echando en cara también. No, no. Son bromas, hombre. Ajá. Va, entonces fíjense ustedes de que. Aprovechando, mostrando aquí parte de la casa, verdad. Ahorita está todo sucio, disculpen. Aquí le voy a traer una cantidad de 100 dólares a Tin. Que esto viene de parte de Don Luis. Verdad. Y Señor Aurora. Ajá. Que ellos se habían comprometido mes a mes de pagar la mensualidad de la moto de Tin. O sea, 100 dólares lo que mandaban, verdad. Ajá. Entonces, ya sólo Tin ponía, ¿qué? 50 dólares. Por ahí. Ajá. Entonces, Tin. Ahí está. Ese es el último pago. El último pago. Oficialmente pagada la moto de Tin. Y ahí ya se terminaron las deudas. Se acabaron las deudas. Se acabaron las deudas de la moto. Ajá. Ahora sí, ya con orgullo. La moto es mía, gracias a las personas que me ayudaron también. Sí, pues. A cancelar la moto. Porque la pareja esa que me ha apoyado de los 100 dólares, porque ya tiene bastante tiempo que me ayudan. Sí. Y me han apoyado bastante, porque anteriormente cuando yo nomás la fui a sacar de la agencia. Una suscriptora que es amiga del Escorial. Ajá. Me apoyó con el enganche de la moto. Ajá. Y ya después pues yo me quedé pagándola. Porque ella me había dicho que me iba a apoyar. ¿Te costó los meses que solito estabas dando? Sí, porque ya poniendo toda la cantidad que eran 1,105 quetzales. Pues me costaba bastante, porque de mi pago ya pasaba directo para la agencia. Ya me quedaba poco. Poco. Ahí. En cambio ahora sí ya me ayudó bastante. Sí, pues. Y ahorita te va a quedar enterito todo. Y ahorita sí, porque este ya es el último pago que voy a hacer para la moto. Sí, pues. Eso. Bueno, entonces ahí estamos con el team. Dios los bendiga a todos ustedes. Y gracias aquí a los suscriptores que lo han apoyado también. Y pues de repente ahí siguen más proyectos con él, ¿verdad? Así es. Gracias, Tim, por ayudarme también. De nada. Bien fuerte. Ahí está. Ahí está. Miren, aquí no se quedó nadie más que solo él, ¿verdad? Sí. Nos vemos, Tim, con cuidado siempre. Gracias, igual.